Hoy me he levantado de la cama Soñando que tú estabas Dormido dentro Hoy he dibujado en la ventana Empañada una cara Sonriendo Todo lo que tengo te lo daba Por tenerte aquí en mi almohada Por salir corriendo Pero te me escapas como el agua Entre los dedos te me escapas Como un grito al viento Quiero, quiero, quiero que se pare el tiempo Quiero, quiero, quiero en este momento Oír tu voz hablándome De los días felices Que aún no me diste y tendré Somos prisioneros y las jaulas Que encarcelan nuestros sueños Son las circunstancias Somos el camino que hay en medio Entre el hecho y el deseo Somos la distancia Todo lo que tengo te lo daba Por tenerte como almohada Por sentir tu aliento Pero te me escapas como el agua Entre los dedos te me escapas Como un grito al viento Como un grito al viento Quiero, quiero, quiero que se pare el tiempo Quiero, quiero, quiero en este momento Oír tu voz hablándome De los días felices Que aún no me diste y tendré Quiero, quiero, quiero que se pare el tiempo Quiero, quiero, quiero en este momento Oír tu voz hablándome Oír tu voz hablándome De los días felices Que aún no me diste y tendré Quiero, quiero, quiero que se pare el tiempo Quiero, quiero, quiero en este momento Oír tu voz Oír tu voz hablándome De los días felices Que aún no me diste y tendré Eh, 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 eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.